Mega Cerda, chavales, vamos a ir abriéndola directamente y tocamos aquí un poquito todo y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, porque... ¿Qué es hacer? 89 blines, 430 monedas, 179, tenemos 11 premios Star, que empiezan con un super especial que no está nada mal, ¿vale? Con un épico que, bueno, ya es algo más que... Mira, host, me ha tocado el de RT, este está guapo, la verdad. Me mola. Vale, especial como yo. Otro especial como yo. Otro especial como yo. Súper especial, porque soy más que especial ahora. Especial. Épico. Oye, podría ser un mítico que sea, ¿no? ¿Otro épico? 500 de duplicadores. Vale, otro especial y me queda uno que es especial, chavales. Me tiré 45 minutos o más para esta basura, ¿vale? Así que, sí, van a ver tres megacerdas, sí, son por tres, pero no sirve de nada, porque si después del mes que viene vuelven a sacar que solo sea una y no sigues elante de esta mierda, porque te queda un 7-8, pues no tiene sentido. Entonces, en vez de meterte tres megacerdas, toca la megacerda y métele un buffo de oro y de cosas, porque esto no tiene sentido. Es que, no sé, es absurdo, la verdad, es absurdo. Bueno, ya que estamos, me van a quitar las copas, así que ni tan mal. Me van a quitar semillas del crow, que no me han bajado tanto, así que muy bien. Menos mal que los llevan más de 850 y 246. Bliné. Y ya está, se queda aquí esto, así que... Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.